¡Adiós! 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 Tomar y cantaré por tu avión Te querré un sonido No tendrían que contarte Sufrimiento en mis penas Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Tomaré y cantaremos a Dios Todo el mundo con las manos arriba ¡Palmas arriba, Perú! ¡Amangay! ¡Salud, salud, salud! ¡Siempre juntos! ¡Leoncito Ioni! ¡Solamente déme que te rojo un pollo, mamá! ¡Chupete! ¡Te rojo un pollo! ¡Adiós! 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 ¡Víctor Julián! ¡Víctor Julián! ¡Feliz Julián! ¡Sonidos audiovox! ¡Está firmando para Víctor Julián! ¡Toma, mi amor! ¡Toma! ¡Feliz Julián! ¡Para les ganas! ¡Se traeré! ¡Feliz Julián! ¡Dónde hubiera que contarle... ¡Qué sufrimiento esperas! ¡Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte! Solo yo sé que es un ID Voy a olvidar Para la empresa Para el Nino Para la empresa De Marisa JJID ¡Epa! ¡Qué bonito señores! Un saludo para toda la empresa de madera JJID Para todos los que son parte de la empresa Todos los trabajadores en las diferentes áreas Un saludo muy especial Estibador, asedraderos Todos los que están involucrados en la empresa Atila Otros sonristas Con mucho cariño ¡Ahora! Atila Loco corazón ¡Ey! ¡Chemete! ¡Uh! ¡Eddie Sánchez! ¡Era Bagay! ¡Esta duro! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Vamos, Víctor Julián! ¡Chibolito! ¡Para la señora! ¡Vené! ¡Ajá! ¡Efectivo! ¡Enútbolido! ¡Enútbolco! ... En や Si, no volví a enamorar de otro amor Se terminó ya nuestro amor, muy parecido Se terminó ya nuestro amor, muy parecido Y ahora, ¡eh! 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 Se terminó ya nuestro amor, muy parecido Se terminó ya nuestro amor, muy parecido Por culpa de los celos y por culpa del chisme se terminó nuestro amor ¿No? Bien dice que los varones son más chismosos que las mujeres ¿Qué dicen ustedes? ¿Es mentira, sí o no? ¿Las mujeres son más chismosos, sí o no? ¡Ajá! ¿Quiénes son más chismosos? ¿Los hombres o las mujeres? Aunque parezca mentira El señor Lucho Ponza es más chismosos que Magali Meina ¡Ajá! Para el amor de mi vida El amor de mi vida Es hablar de la vida ¡Ajá! La vida es una sola Si no la vives Si no la vives Perdiste Mi cosa vive ¡Ay, ay, ay! ¡Enséñame! ¿Qué tienes? Yo no puedo enseñar a nadie Tranquilo La vida no hace una sola ¡Y eso! ¡Tumba! De culpa estoy De culpa yo De nuestro fracaso De la mi novena Hasta el de ese día La incomprensión Se ha terminado Y a nuestro amor Por culpa de ese error Se ha terminado Y a nuestro amor Por culpa de ese error Quiero sorrir Quiero llorar Porque te metiste No volveré A enamorarme De otro amor Se ha terminado Por culpa de ese error Se ha terminado Y a nuestro amor Por culpa de ese error Se ha terminado Por culpa de ese error Se ha terminado No voy a luchar, no voy para el chico en ti